Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina de John, hoy les vamos a mostrar como hacer una pechuga de pavo deshuesada, la vamos a sazonar con hierbas frescas y la vamos a asar. Entonces, ya saque esa parte de la pechuga del pavo, ahora vamos a sacar esta otra, corte pegado, aquí en el centro está el hueso y corte pegado al hueso y me fui por todas las orejas pegado al hueso hasta que saque toda la pechuga, ahora lo mismo voy a hacer con esta parte ya está Aquí tenemos los dos pedazos de pavo, lindos para hacerlo asado, sin hueso y fácil para cortarlo después en rodajas. Bien mis amigos ya vieron cómo corte el pavo, corte todos los trozos y ahora aquí ven que está todo el mesón, la tabla, todo lo que he usado está todo limpio, desinfecté porque no quiero estar contaminando las superficies aquí en la cocina. Tengo aquí dos trozos de pavo, uno de ellos voy a mostrarles qué hago, qué voy a hacer con eso. Este pedazo lo voy a usar para asarlo, con esto se puede alimentar fácilmente cuatro personas. Nosotros somos dos en casa y por eso cuando compro un pavo lo uso para muchas cosas diferentes, como les expliqué en un principio. Ahora les voy a mostrar qué hacer con esta mitad de la pechuga de pavo. Gracias. 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 Como vieron ustedes, la pechuga de pavo, la amarré. Le di forma, una forma más redondita a ellos. Entonces, ahora ustedes lo pueden sazonar de la manera que ustedes quieran, asarlo y después lo pueden cortar en medallones al momento de servir una bonita presa para servir la asada esta pechuga de pago hoy la vamos a sazonar con hierbas frescas me encantan las hierbas frescas y trato de usarlas todo el tiempo que puedo las voy a sazonar con ajo, pimienta orégano tomillo bueno ahora les muestro como hacerlo aquí tenemos las especies que vamos a sazonar el pavo tengo dos dientes de ajo picado media cucharadita de sal de mar un cuarto cucharadita de pimienta una cucharadita de ají de color pimentón media cucharadita de cebolla en polvo dos cucharadas de orégano fresco picado una cucharadita de tomillo fresco las hojitas eso y cuatro cucharadas de mantequilla lo que vamos a hacer voy a todas estas especies las voy a mezclar en este bolo voy a sazonar el pavo y después por afuera le voy a poner la mantequilla a todo ello alrededor pues hace la cucharadita de tomillo fresco y la cucharadita de tomillo fresco es ¡Gracias! 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 Aquí ya tenemos la pechuga de pavo sazonada. Ahora lo correcto sería dejarla en el refrigerador por unas dos horas, para que absorba todos los sabores en ello, y sacarla del refrigerador una hora antes de asar la pechuga para que la pechuga de pavo no esté tan fría y se cocina mejor, más fácil. La vamos a cocinar en el horno a una temperatura de entre 176 a 178 grados centígrados y la vamos a cocinar hasta que el interior de ellos tenga por lo menos unos 74 grados centígrados. El pavo ya salió del horno y se ve precioso y delicioso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.